¡Hola! Bienvenidos nuevamente a otro capítulo de Dark Souls. Como estamos aquí estamos con problemas. ¿Por qué? Porque mirad mi inventario tengo una saponita pequeña blanca y la he usado para ayudar a gente a matar al boss de esta zona que ya visteis al final del vídeo como me lo he cargado pero ya no funciona ya no funciona y la grande que me la he encontrado también tampoco funciona no 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 entiendo no entiendo el por qué pasa esto y aparte que ya se está complicando la cosa porque he tenido que estar aquí dando vueltas un montón para conseguir 1500 de alma para poderme convertir en humano porque se me estaba gastando la vida y es un puto caso de la saponita me tiene acojonado bueno tenemos tres frascos de estos y los frascos están mejorados a plus 1 o sea ahora mismo es una charrada pero bueno que más estado del jugador los datos del jugador no estado así tengo nivel 31 porque me he subido la fe a 12 para ponerme en la campana y me tengo que subir el aprendizaje a 10 para tener un espacio para la curación que me puedo curar tres veces entonces entre que me puedo curar tres veces y los tres de frascos estos ya son seis y aparte que no tengo equipado para no para emergencias no sabía yo que tenía fechas para emergencias tengo las gemas de vida y una gema de vida grande esto que tengo aquí restauración de esto nada a me echo del pacto de los campeones aquí se puede ver lo que ha donado cada quien yo no estoy no he donado nada no estoy ni entre los 99 primeros estaré pues al final o sea hay gente que ha donado dos como el juego es nuevo por así decirlo poca gente no me acuerdo ahora lo que había que donar pero bueno en fin me voy a poner aquí abajo el frasco sextus aquí está la campana como veis le ha puesto donde el escudo y bueno después de matar al boss me dieron una llave me dieron una llave que habría esta puerta de aquí os la voy a enseñar porque me he vuelto loco anda cabrón despierta habría esta puerta de aquí y esta puerta aparte de que había un cofre ahí no me acuerdo qué es lo que había pero bueno es indiferente algo habría lógicamente puede que haya un alma o hubiese un anillo o lo que sea está esta zona y aquí me pone presenta el símbolo del rey que a saber lo que es y aquí hay una señal que me ha impactado porque pone muro ilusorio delante así que vale pues yo no pues yo lo veo muy muy ilusorio muy ilusorio delante de una puntuación de dos muro ilusorio y luego está esa cosa ahí arriba aunque yo esto mucha pinta de de falso no es que le vea bueno en fin vete a saber me impacta un montón porque yo esto lo veo no será este de aquí al que pone muro ilusorio delante nada nada y nada los dos ponen lo mismo pero pero no pasa nada vete a saber en fin bueno entonces el camino no es por aquí yo ya sé por dónde es porque he estado dando vueltas hasta encontrar qué coño habría la puta llave para no estar porque he estado casi hora y pico entre morir y no morir hora y pico para buscarlo entonces mira ahí está el mierda es este que se me escapa siempre vamos no mira me quita la mitad de vida tío y he perdido otra vez el gusanete muérete ya hostias en fin a ver es por aquí tengo que tener cuidado con estos dos no me gusta que me ataquen de dos en dos ahora no vale vale ahora tengo que tener cuidado con esos puñetazos que me bajan la 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 agilidad y puedo encontrarme en un aprieto me se da la cara hombre ok quema de vida perfecto entonces el nuevo camino no hay nadie por aquí es esa puerta de allí voy a ir echando hostias es por aquí me sigue alguien no puedo cerrar la puerta no puedo bueno este es el caminito que habría y donde supongo yo que es por donde hay que ir vale solo uno tengo nada por la espalda ¿verdad? uno mierda joder puta no 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 de donde coño ha salido de donde coño ha salido tío otra vez muerto claro que sí joder lo que cuesta revivir aquí coño me cuesta 1500 de alma cago en la puta y he mirado de donde coño salió de donde coño salió ningún puto sentido joder que asco a ver vosotros salir vale ahora vete a cagar no a ver tú que haces eso mierda mierda la cagué uff vale vale uno menos da la cara no me he quedado y me he quedado ahí clavado fuah que asco no ahora mueres ok no le dan nada la butada de estar muerto es que te baja la vida máxima ojalá pudieseis ver cuando me queda la mitad de vida solo por estar muerto vale tú de aquí no me muevo vamos eso me la pelas y me mete que me la pelas ahora está tu compañero ah viniste de ahí eh perra falta un golpe ahí lo tienes ok perfecto recuperación hay una cosa muy curiosa por ejemplo a estos dos que he matado si los mato muchas veces dejan de salir es acojonante bueno por aquí hay un caminito que no se puede salir que dice sin sentido vale eh podré saltar eso vamos a ver no 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 se puede saltar pero bueno y ahí es donde está lo que me ha dado a mi entender de qué es por ahí no la aguanto suena peligrosa palanca y luego debería proyectil palanca y proyectil ok palanca y luego proyectil muy bien y como coño llega ese tío ahí arriba bueno vamos a ver que coño hay aquí entra de niebla otro boss en serio tío lol el del águila palanca y luego proyectil venga dios mío me da todas las armas que tiene a la espalda chaval y vuela claro que sí vale vale veo no palanca 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 esta mierda lol me la he comido entera vale jate lol la toma por culo la ballesta adiós nada ay puta mierda vamos vamos hijo de puta ya te he pillado el timing mierda lol ahora no puta voy a tener que voy a tener que cago en mi puta vida hombre cago en su puta madre puta ¡Gracias! ¡Muérete, cabrón! ¡Guau! ¡Uf! Bueno ¡Uf, uf! Voy a descansar un poco Porque no sé cuánto ha durado la partida Así que cuando sepa Cuánto llevo grabado Seguimos Madre de Dios 17.000 puntos ¡Fua! Y yo estoy muerto Venga Hasta ahora Bueno Estamos aquí de vuelta He visto ya Hemos llevado unos 12 minutos aproximadamente Y vamos a seguir Vamos a seguir Pero voy a gastar Uno de estos para convertirme en humano Ya que yo no puedo ir por ahí Con dos puntitos Con media vida Hombre Y me voy a curar con el hechizo Perfecto Ok Bueno Como veis Mi equipo ha cambiado Porque he tenido que ir a cazar almas Para cogerme el equipo Y os lo voy a enseñar Es el equipo de armadura de caballero No, caballero no De caballero de élite Este ya lo conocéis Es el de siempre No está Modificado Está así tal cual El escudo Me lo he subido a más 3 Que es más fuerte Que el que tenía Pero el que tenía era este Es más fuerte No me había dado cuenta Creo que yo cogí este Por el tema de que Escala con destreza Creo que escala Que eso sí Eso Influencia de destreza En ataque físico No lo entiendo muy bien Pero como Creo que Que si golpeo con él Porque si me lo pongo Por ejemplo Así Me protejo Pero puedo golpear Así que en fin También me he puesto El anillo Este anillo Que Oh Los anillos tienen durabilidad Me entero ahora Eh Durabilidad máxima Al llegar a cero El objeto se rompe Y es Ineficaz La durabilidad se restablece Descansando en una hoguera Pero Un objeto roto Se tiene que reparar Ah Amigo Vale Pues yo lo que quiero Durabilidad no Bueno El anillo Lo que hace Es que cada vez Que mata un enemigo Me cura Una cosa así Entonces Aquí pondrá Lo he conseguido Hurra Por combate cercano Si ya A ver Pues bueno Vamos a seguir Con nosotros Hay un camino Aquí Nada Las escaleras Por allí Madre mía Este hombre Ha muerto Ey Ahí hay un pajarraco Como ha muerto Este hombre Lol Vale Se tiró por aquí Se tiró y murió Vale Pajarraco Ese voy a pasar un poco Aquí hay otro Bicho de estos Examinar No ha pasado nada Me da muy Mal rollo Me da muy mal rollo Bueno Aquí no hay nada Yo supongo que ese bicho Me llevará Porque el pavo Que he matado Iba en un halcón Vale Yo creo que puedo Tirarme por aquí Porque ahí hay una marca Leer Cuidado con tesoro Y luego armadura Ok Ahí está eso Hay otra marca Vale Me voy a tirar por aquí Que es donde he visto El pavo Aquí Perfecto Lo que tenemos aquí Es para LOL Grand Gellick A ver esto Equipar Casco No tengo casco De Grand Gellick No Es esto Que es Más pesada Es una armadura pesada Grand Gellick Y Grand Gellick Por otro lado Era el escudo Creo O eco Grand Gellick Que es este Que es mejor Que el que tengo Por lo menos En defensa física Así que ya Pesa demasiado Fail Y espada Rompemallas Es más débil Y no tengo más Creo Espadón Esto que es Espadón Sin guitarra Vale Y esta es la armadura Esa El escudo Este no sería el escudo Que me pedían Para cruzar por aquella puerta ¿Verdad? El escudo El emblema del rey Ah no Lo que me pedían Era un anillo Bueno Equipo Esto que necesita 16 en fuerza Uh yeah Me quedo con el de cuero No será La hostia Pero bueno Y esto Me voy a poner De caballero Caballero de elite Y caballero de elite Así Tal y como estamos Amigo Ya sé donde estoy Estos estarán vivos Ya sé como han llegado Hurra por secreto Vida Y por aquí Ok Pues lo que voy a hacer Ya que estoy por aquí Voy a volver A la hoguera Subirme unos cuantos puntitos Que me van a hacer falta Y he cogido Inventario He cogido Algunos objetos Raros No Estoy viendo aquí Gran flecha de alma Pues esto Piedra pálida Elimina los poderes Adicionales Del arma Mmm Interesante Tengo Ya del Erizan La vería Soldado En el bosque del gigante La vería del soldado Esa creo que es la que ya tenía Bueno Vamos arriba Para teletransportarnos Y Y es donde el pavo este Que también quiero probar Lo del emblema Y tal y cual Bueno Aquí Viajar A Magyulia No tenemos unidad de protección De vida Ok ¿Dónde está? Aquí estás Y quiero subir de nivel ¿Cuántos puntos puedo? Dos Tres Cuatro Cinco Ok Voy a subirme cinco Pues voy a subir Mi gole era Equipo máximo Voy a poner Uno aquí Uno en vida Energía total Uno en aguante Uno en destreza Otro En vigor Para Cargar con más peso Así Ya soy nivel 41 Me quedan 2000 Almas todavía Podemos probar el frasco No tengo No tengo Ok Bueno Viajar Amayula no Aquí Voy a ir Donde Donde me pedí el emblema del rey A ver Que ocurre A ver Quiero ver Lo de la saponita Sigue sin funcionar Sigue sin funcionar Yo creo que Que no sé Es que como he matado Al boss Al primer boss Lo he matado ya Dos veces Bueno Tres Uno yo Y tres Ayudando amigos Creo que no me deja En esta zona Hacerlo más Bomba incendiaria Me lo da ahora A ver Aquí me pide anillo O sea que Esqueleto What the fuck Sigue moviéndote Sin sentido Delante Ok Y aquí están Las marcas esas Bla 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 Vale Pasando de aquí El escudo No se tembló Es que Una mierda de salto Tío Una mierda de salto Y como no conozco Las armaduras Que hay aquí Aunque pueda ser Un pequeño híbrido Le quito esta Y me pongo La que menos pese Que es esta Tres Perfecto Cinco con nueve Me podría poner Pero son peores Prácticamente Vale Este giro ya Me mola más Entonces vamos En modo híbrido Que mola más Bueno Pues ahora Por aquí Perfecto Ahora esto ya Lo he hecho tantas veces Que ya me lo sé De memoria Ya Yo creo que ya Me puedo pasar Este juego Por lo menos Hasta aquí Me lo podría pasar En una sola partida O sea En un solo gameplay Porque he muerto Tantas veces Que ya sé Cómo eludirles Y bueno En fin Bueno Aquí sigue sin funcionar La saponita Lo voy a poner Así Para saber Donde puedo usar Y donde no Porque es raro Que no funcione Vale Ahora Examinar Y ahora viene Y gol Es un águila ¿No? Antes era un cuervo Ahora es un águila ¿Y a dónde me llevará Este pequeño Símbolo americano? Ah no Sigue siendo No sé Gol Qué bruta es Fortaleza perdida O O Oguera Lo sé Y eso He venido aquí primero Descansar Y no Viera Quemar Tengo algo Para quemar Extinges Con lo que me cuestan ¿Sabes? Que cuestan 1500 cada hora Vale Hay dos caminos Cuidado con la roca Que roca Ya está ahí La roca Que cachondo Lo que ponen Los mensajitos Eh Lol Eh Hola ¿Qué cojones eres? Cuasimodo ¿Eres tú? Vale Por aquí Por aquí no puedo pasar Estoy metido Me mato Pues ok Eh ¿Qué coño? ¿Qué coño pretenden que haga? Ah Por aquí Vale A ver Vale Vale Uh Dios Si me ha quitado la mitad Vamos Uh Casi la palmo Y se me acaba De joder El cronómetro Ok No sé cuánto tiempo llevaríamos Unos veintipico Vamos a estar Con los cinco minutos más Por si acaso Ya está A ver Ni se te ocurra Vale Ok 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 Eh Quasimodo He venido por aquí Por aquí ¿Qué hay? Es que no sé Por dónde ir A ver ¿Qué pone aquí? Cuidado con la izquierda Vale Caída Desesperación Desesperación Vale Igual por allí habría algo Izquierda Ah Cuidado con ese LOL Perros Adiós Claro Desesperación No puedo Volver a pasar Por ahí Me voy Por donde Casi modo Me voy por aquí ¿Puedo abrirla? Sí que puedo LOL ¿Qué coño eres? Ah, es una tía No sé a ti Y tú no sabes a mí Las cosas son mejor De esa manera Cuidado con la paz Es una pirata Ah, llevo una máscara I'm called Lucatiel Lucatiel From the land of Mira To the far east Across the mountains They say Drang Lake Brims with powerful souls And so I came to claim my share But what a strange place Even the rumors did not prepare me You are an odd one indeed I've always made a point Well, you've made a point Of engaging me I can see that you are my journey If you require a system I come from Mira A land of nights My soul Don't hesitate to call upon me Whatever Eh, he comido miedo de cuidarme I can see that you I come Don't hesitate Vale Pues bueno Eh, como veis la saponita Siguen sin funcionar Eso será un bug Mío O algo Pues ya me jode, eh Porque yo Hijo de puta Que susto más da Vale Vale Ahí está Casi modo Y yo quiero Ir por aquí Aquí Vale No pasa nada A ver Que abre arriba Ok Fragmento grande de titanita Debilidad caballo Eh, ok Bueno, aquí podría saltar Y machacarle Pero paso Pasa, paso Pasa el que ha dicho Que me va a ayudar No sé Cómo Pero me va a ayudar Vale A vosotros se ha matado Casi modo, ¿no? Por lo que veo Pues Vamos allá En silencio Ni se te ocurra Lo que mete el cuasi, eh Solo dos vueltes No Hijo de puta Estaba claro Que iba a morir Aunque a mí Yo estoy más preocupado Por el tema De la saponita De que no funcione Porque no he hecho Nada raro He ayudado A tres personas A matar Al primer boss Me han dado Mis merecidos Cuatro mil puntos Vamos a ir ahora Por aquí Y nada más Esto Gema de vida Flamento gigante De titanita Ok Ahí hay escaleras Ah, tú eres el arquero Ah, es que No, no No me mates Ok Muere Fua Cuidado No, no, no Uf Que me emociono Y La lío Trampa delante Eh Hacerse el muerto Delante Esto no puedo tirar Lol Lol Simplemente Lol Ok Ok Vale Me ha gustado Alma de soldado Anónimo Los perros No me dan nada No hay más cofres Por aquí Por arriba Y creo que aquí Me libro de Quasimodo Bueno Pichipicha Quasimodo Sigue allí Vale Que justo Que justo Vale Vale Dos Muerto Muerto No me deja nada Vale Vamos a recuperar Vamos a recuperar mis almas Y lo vamos a ir dejando Por aquí Voy a intentar matar a Quasim A Quasim 2 Adiós 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 Bueno Bueno Perrito Más perrito Hecho Puedo tirar Es que me da miedo que explote Listo Perrito De hecho Lo estoy en el pino dorado Hace tiempo que no tengo de eso Y Quasimodo Y Quasimodo 3 Vamos allá Uy Uy Ya Dos Tres No Vale Perfecto Muerte Lul Todas las marcas que me aparecen ahora de golpe A ver que ocurre Bum Eh Lol No Chucho malo No Chucho Qué mal rollo Los chuchos Tío Por aquí puedo Nada Cerrado Hogera Oh Hogerita Pues ahora sí que lo dejo aquí Fuá Nos vemos En el siguiente capítulo Adiós Un horrero Oye Oh Why can't they all be the sea Mmm 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 Shable Shable Oh Dear Flame How Vale Vamos a ver de aquí Solamente titanista Perno Pesado Flecha De hierro Elemento grande Titanica Ok Y como este hombre no quiere trabajar porque ha posado su culo en el cofre Vale Tengo que traerle una nueva ascua Ok Pues yo me quedo aquí en mi hoguera Lo dicho Nos vemos En el siguiente capítulo Bye 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 Gracias.